Arranca los competidores, la largada es bastante pareja con la excepción del 6, Obluf tiene problemas si se queda en el último lugar, salta el 1, Explorationis a tomar la punta, ataca Carotari por la parte externa, se acomoda en el segundo, en el tercero Frenchman Street, en el cuarto por dentro aparece Running for Risk, en el quinto viene apareciendo Never Hi-Fi Ever, en el penúltimo Spy Ring, mientras que Obluf se ha quedado en la última colocación, está en punta, Explorationis insiste por fuera, Carotari está solamente 3 cuartos de cuerpo en 20. 21 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, mejora bastante por el centro Frenchman Street, en el cuarto viene apareciendo Running for Risk, desde el quinto mejora Obluf por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard, domina el 1, insiste Carotari por la parte central de la cancha, Frenchman Street también se lanza Obluf desde la cuarta colocación, Carotari contra Explorationis que se defiende, Carotari inmensa con Irado Ortiz, está pasando a Likidar, ganó Carotari, segundo Explorationis. Tercero Frenchman Street, cuarto para Obluf, quinto para el Spy Ring, sexto Running for Risk, último para Never Hi-Fi.